Y otra vez Ah, mis ángulos ¡Machata! Olor de arco, ¿no? Es el ser más especial y maravilloso Tan sublime como el cielo misterioso Dios me dio su bendición con la hermosa ¿Por qué usted piensa ahí conmigo? Ellas son como una mola prestigiosa Si me aman, maestría brillosa Pues las concierto y me das una fortuna Si me piden de estrella o la luna No hay hombre que la tristeza Si se da ganas conquistar De querernos atrapar Ella es de una costillita Siento no estar dispuesto Una vez ni inspirado estar Sobre No es que sea pobre conmigo Pero debe de entender Súrtame Si para ti está prohibido A caer y a su merecer De buscar a Adán Me dejaron de lacer Quiero amar de una manzana Ahora para nada comer Súrtame Nadie siente un jardín verde ¡Tanquira, comación y servicio! ¡Súrtame, comando, conmigo! Súrtame